¡Suscríbete al canal! Porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que, a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía, vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? ¿Por qué si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre cuando creo que el único gusto eres tú? De pronto, me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos. Y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada, Sin un bajo de esta cruz, es por amor a ti. Un bajo de esta cruz, es por amor a ti. a mí de amor de Dios de Dios y hoy crucé en ti con un ser seré tú hoy en mí en obediencia Padre yo te seguiré por amor a ti yo no sabía qué hacer muchos se burlaban de ella otros a lo lejos lloraban aunque nunca lo volverían a ver aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar y bueno por esa razón me ordenaron cuidar de esta tumba sinceramente yo quisiera ir a esta tumba no sé por qué pero me siento un poco temeroso además yo no creo que este hombre salga de la tumba y mucho menos creo que pueda moverme esta medida tan pesada claro que no esto no sucederá pues le vimos morir es más le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebranas fue necesario él estaba muerto ahora ahora que yo recuerde y te doy y te doy el más alto honor y el más excelente por sus nombres que es sobre todo hombre bueno ya está amaneciendo y como era de suponerse aquí no sucedió nada sin duda sin duda que este hombre era un profeta más pero que está pasando no puede ser la piedra se está moviendo oh no no lo puedo creer jesús se ha resucitado él vive y 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